La Comisión Regional de los Juegos Bolivarianos propondrá al Comité Olímpico que la disciplina deportiva de patinaje, así como el recorrido de la antorcha olímpica, se realice en el Distrito de la Victoria. El criterio de que la disciplina deportiva de patinaje se realice en el Distrito es debido a que sus vías se encuentran pavimentadas y se utilizarían la avenida Miguel Grau desde Chinchaysuyo hasta Monsefú, vía que sería utilizada por 200 competidores de esta disciplina, en la que participan 11 países de acuerdo a la Comisión Olímpica. Es obvio que para la Victoria es un honor, de que antes obviamente no lo tenía en cuenta y hoy que estamos inmersos en estos eventos de tanta importancia, creo que nos felicitamos como municipio, como consejo y también a los vecinos. ¿Tiene conocimiento que es la avenida Grau? Sí, estamos viendo, pero es obvio que la voz autorizada lo tienen ellos, que nosotros estamos dando libertad que puedan elegirlos, no lo sé exactamente, pero conversamos que sea la avenida Grau, pero más allá tendría que definirlo ellos personalmente. La propuesta es también que la antorcha olímpica que llegará el 13 de noviembre vía aeropuerto local, ingrese primero a la Victoria para regresar posteriormente a la ciudad de Chiclayo. Asimismo, se tiene previsto que el futuro estadio municipal sea utilizado para los entrenamientos de los competidores que llegarán a nuestra región. Tenemos en cuenta que la antorcha olímpica comienza desde el aeropuerto y viene por la Victoria. Y también vamos a tener las disciplinas de patinaje acá y otros eventos más y como también los entrenamientos de los clubes que van a ser las instalaciones del estadio municipal. Ahí nos han solicitado para hacer entrenamiento de los equipos y al ver que esas condiciones que ha despertado tremendamente la victoria, estamos ya en este momento elaborando otro proyecto para otra cancha de grasa sintético para el fútbol también y dándole condiciones para tener amplias situaciones más en la victoria. Y también continuando de concluir el expediente con sus graderías correspondientes. Esta propuesta, sin embargo, será elevada al comité olímpico responsable de los Juegos Bolivarianos. En cambio, previendo lo que pueda determinarse, el alcalde se comprometió a condicionar adecuadamente el distrito. Tengo reunión con todo mi personal para más aún dar condiciones en el ornato, pintado, por donde van a ser los eventos, para que vean que la victoria es una ciudad vía. La victoria se está preparando para esto. Así es. Voy a coordinar con el señor comisario y nuestros serenos serán los primeros que estarán allí en estos eventos, dando la seguridad a nuestros ilustres visitantes. Como se recuerda, en estas justas participarán delegaciones deportivas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú. Señor Augusto Brito hará la primera posición. Último.